Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca me sonar un perdón Lo siento, me equivoqué, me retira y no conozco conmigo Y en los nubes he enamorado, te pierdo, voy otra vez Todos juntos, mujeres, se terminó La guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra Y te vas, todo se terminó Para perder A mis razones, mis motivos, para el bien Tanto te quise yo que tanto mejor se mal les pagué Todo va a irse bien, todo va a irse bien ¡Pedro peones! ¡Pedro peones! ¡Arremáquenlo con tu borde! ¡Pedro peones! ¡Me he Purbyo gi geschafft! ¡Pedro peones! ¡Te verí! Tantas formas de arreglar la situación Nunca me sacaron Todas las que se yo Deja de todo el drama Dos paredes, dos locos días Y la pasión de nuestra voz Se terminó De la manera más sencilla se acabó Dos paredes, dos locos días Se terminó Y te vas con Se terminó Para perder Hay verazones, mi último sale bien Tantas que quise yo que tanto me aconsejé Tal vez pa' que No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien ah hola la voz